Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy traigo para compartirles un video de un perfumito que me trajo hace muy poquito mi esposo y que se llama Paris de Yves Saint Laurent. Esta es una versión del Paris clásico, del Paris clásico que ya tiene muchos años. Esta es la versión Premier Roses, dice así, como pueden ver acá. Sí, que está todo como pintadita de colores, la caja muy colorida, muy bonita, todo como si sería una pintura con acuarela o algo así. Y esta es la versión de 4.2 onzas, 125 mililitros, que hay varias versiones de Paris. Esta es la lanzada en el año 2015, pertenece a la familia olfativa floral amaderada. Y la verdad que estaba a un precio muy, muy, muy bueno, entonces la aprovechó y me la trajo, ¿sí? Miren, esta es la botellita que preciosa, que es de 125 mililitros, que la consiguió a un precio de $1,280 pesos aquí argentinos, que la verdad que es un muy buen precio para la cantidad también que trae la botellita, que es bien grande. Bueno, este perfumito que en realidad no es un eau de perfume, sino es un eau de toilette. Les voy a leer las notitas que tiene para que más o menos se vayan dando una idea. Las notas de salida son rosa silvestre, hojas de violeta y neroli, las de corazón, rosas de damasco, peonías y lirio de los valles, y las notas de fondo, sándalo y almizcle blanco. ¿Qué tengo para decirles de este perfumito? Tengo para decirles que, si bien tiene una, se reconoce en el aroma del perfumito la rosa, no es de la misma manera en que se reconoce la rosa en París clásico, que es una rosa, es como, es una rosa tan natural, que me acuerdo que una tía tenía, una vez sentí una muestra de ese París, les estoy hablando, cuando era súper chiquita, y era como sentir las rosas del jardín de mi madre, era ese olor, era la rosa en una muestra. Y es una rosa, es una rosa bastante señorial, a algunos puede parecerles un perfume, este, como para señoras más grandes, ¿sí? Personalmente, me encanta, me gusta muchísimo la rosa, y me gusta también París, pero en este caso, este perfumito es otra rosa, y que como lo pueden ver en las notas, lo pueden, este, en las notas, darse cuenta que es una rosa silvestre. Entonces, otra rosa mucho más llevadera, mucho más sutil, más suave, más suave, que este es tranquilamente un perfume que lo puede usar también, una jovencita, porque es un perfume fresco, limpio, es ideal para esta época de calorcito, de primavera, verano, es ideal. La verdad que me gustó mucho, este, lo voy a estar súper usando, porque encima es una botella grande, es un perfume ideal para ponértelo todos los días, todos los días, porque no es un perfume que empalaga, al contrario, este, te sientes fresca y perfumada, a flores, la verdad que me encantó este perfumito, no pensaba que me iba a gustar tanto, este, la verdad, me gustó muchísimo, y, como les digo, lo voy a usar para, para ir a trabajar, lo voy a usar para salir para las tardes, me encanta, es un perfume muy llevadero, y para ser uno de toilette, tengo que decirles que tiene una duración muy, muy buena, es de unas seis horas, y puede llegar a más, si les digo de acuerdo al tipo de, de piel que tengas, te puede durar hasta, diría, te puede durar hasta más seis horas, me encanta este perfumito, la única negativa que vas a tener que llevar un perfumero, si te lo quieres reaplicar, porque esta botella es pesada y es re grande, medio complicada para llevarla en el bolso, pero esa es la única cosa negativa, que le puedo encontrar este perfumito, me encanta, me encanta, por supuesto, te tiene que gustar mucho las notas de, fundamentalmente de la rosa, porque tiene esa base, esa base como, como es París, que sobresale la rosa, pero como te digo, es una rosa bien, bien fresca, sutil, delicadita, así que, no, no, no es un perfume empalagoso, ni, ni chocante, ni nada que se le parezca, así que, lo aconsejo muchísimo, París Premier Rosas, de Yves Saint Laurent, aparte, un precio buenísimo, que seguramente, en sus países, también puede llegar a estar, a un precio económico, porque es una versión, del 2015, si, y como siempre, se van renovando, estas, estas versiones, posiblemente sean, de edición limitada, así que, búsquenlo, que está muy, pero muy lindo, bueno, mis amigas y amigos, espero que les haya gustado, y que les sirvan estos consejitos, con respecto, a este, o de Toilet, de París, y, quería decirles también, que si aún no se suscriben, a mi canal, que por favor, que lo hagan, y que lo compartan, con sus amigos, si les gustan mis videos, también quiero avisarles, que voy a estar, como hemos llegado, a los mil suscriptores, y eso, se los agradezco muchísimo, pero muchísimo, a ustedes, fundamentalmente, que son mis suscriptores, entonces, voy a estar, seguramente, haciendo, tengo pensado, hacer un sorteo, para todos ustedes, y bueno, como quiero hacerlo, a nivel internacional, y la verdad, que nunca, hice, este tipo, de envíos internacionales, entonces, primero, voy a ir a averiguar, al cocheo, aquí mi ciudad, para ver cómo es, porque, me comentaron, que perfumes, no se puede enviar, tenía pensado, sortear perfumes, pero, me dijeron, que se complica mucho, con el tema, de los perfumes, que no se puede enviar, y que hay que enviarlos, por otro, por otro, método, o algo así, que, la verdad, que te sale, en dólares, y aquí, el dólar, está carísimo, así que, bueno, voy a averiguar, primero, y luego, les voy a estar, comunicando, cómo, en qué, va a ser el sorteo, y qué cosas, de todas maneras, son cosas, para, las señoras, las chicas, las damas, productos de belleza, o puede ser, algo de marroquinería, o algo de, de joyitas, o labiales, bueno, todas esas cositas, que nos encantan, a las mujeres, así que, va a haber un poco, de todo, de todo, vamos a armar, este, un paquete, y vamos a, y les voy a hacer, el sorteo, así que, bueno, espero que estén atentas, les mando, miles de besos, y nos vemos, muy prontito, en otro video más, chao, chao, y nos vemos,